Este corazón, que tanto amado a los hombres, y de los cuales recibe, y gratitud y despreción. Novena a Santa Margarita María Alacoc. Día octavo. Abre, Señor, mis labios, y anunciaré tu alabanza. A ti todo bien. Oh Sagrado Corazón, te elijo como el único objeto de mi amor, mi propio Señor Dios nuestro, que adornaste con excesas y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, de Jesús, Margarita María, haz que un día gocemos.